...Gran Bretaña por las dos, República Democrática Alemana, por la tres, Francia, por la cuatro, Checoslovaquia, por la cinco, Italia y por la seis, Suecia. Recordar que en los últimos campeonatos del mundo la medalla de bronce fue para la República Democrática Alemana, quinta posición para Italia y sexta posición para Checoslovaquia cuando se ha dado la salida. Y también señalar que en el premio Rosé, final que se celebró ayer, la primera posición fue para la República Democrática Alemana, la segunda para Italia y la tercera para Gran Bretaña. Ahí tienen ustedes al equipo italiano, Molea, Savoia, Marigliano y Caropreso, el equipo checo, Maaque, Sopek, Torecek y Ligbeck, el equipo de Francia, el equipo de la República Democrática Alemana y el equipo de Gran Bretaña, formado por Hatton, Fiel, Irelan y Foltres. Señalar también que el catamarán de la televisión suiza se ha estropeado y las tomas a corta distancia no van a ser posibles. Cuando tienen ustedes la lucha que está manteniendo la República Democrática Alemana y el equipo de Gran Bretaña. Por la imagen, la primera posición, enseñando la proa de su embarcación, el equipo de la República Democrática Alemana, medalla de bronce en los últimos campeonatos del mundo de Nottingham. Ya le ha sacado media embarcación a la tripulación de Gran Bretaña, en demanda de los primeros 500 metros, la distancia 2.000 metros, la prueba de 4 sin timonel. Señalar que con nosotros está el director técnico de la Federación Española y hemos dicho que hay esperanza en el remo español. Esperanza porque una tripulación del 4 sin pudo estar en esta final. Así es, pudo estar en esta final y quedó a poca distancia, solamente por unas décimas de segundo quedó apeada en la semifinal, celebrada esta mañana en estas mismas aguas. El 4 sin estaba formado por Oyarzabal, Sarasua, Elizondo y Briones. Señalar que en su eliminatoria tuvo frente a Francia, Austria, Italia y Suecia. Luego también tuvo en frente en la semifinal a Checoslovaquia, a Italia, a Gran Bretaña, a Holanda y Bélgica. ¿Quiere yo decir que estas son las pruebas más importantes antes de un campeonato del mundo? Efectivamente, y aquí todas las potencias del remo en el mundo suelen venir a comprobar el estado de sus embarcaciones cara al mundial. Ahí tenemos a las embarcaciones de la República Democrática Alemana que va en primera posición luchando con Gran Bretaña, que va en cuarta posición en estos momentos, primera posición para la República Democrática Alemana. Enseñando la popa de su embarcación al equipo de Gran Bretaña. Acercándose a los mil metros. Ahí se van a cubrir los primeros mil metros de la prueba de cuatro sin timones. Parece que el equipo Checoslovaquia no está muy ajustado a la lucha. Primero República Democrática Alemana, 44 centésimas Checoslovaquia. En tercera posición Italia, tres segundos 41 centésimas. Cuarta posición para Francia y quinta posición para Suecia. Sexta posición para Gran Bretaña. En el segundo término de imagen, a la izquierda de sus pantallas, el equipo de Checoslovaquia. Luchando por la primera plaza con la República Democrática Alemana. Escasas centésimas separan ambas embarcaciones. A la derecha de sus pantallas es Checoslovaquia. A la izquierda, la República Democrática Alemana. Treinta y seis paladas por minuto. Treinta y ocho lleva la República Democrática Alemana. El primer término de imagen. El segundo término de imagen es Gran Bretaña. Primera posición para la República Democrática Alemana. Treinta y ocho paradas. Sigue manteniendo la República Democrática Alemana. Treinta y ocho paradas por minuto. Cuando le van a quedar 500 metros. Para finalizar la prueba. Ahí tienen ustedes a la República Democrática Alemana. En primera posición. Al fondo de imagen el equipo de Gran Bretaña. Ya la segunda posición es para Checoslovaquia. Checoslovaquia está también a treinta y ocho paradas por minuto. Treinta y ocho paradas por minuto. Treinta y ocho paradas por minuto. Treinta y ocho, República Democrática Alemana. Treinta y ocho, Checoslovaquia. Treinta y seis, Francia. Vamos a ver cuántas paladas lleva Italia Italia tiene casi 40 paladas Quiere decir que está en progresión, está intentando esa champa final Acortar distancias con Checoslovaquia Va a ser emocionante estos últimos metros Primera posición República Democrática Alemania Segunda posición para Checoslovaquia E intentando con 40 paladas por minuto Mientras las otras dos embarcaciones que van en cabeza solo llevan 38 paladas por minuto Está intentando el equipo italiano ocupar la segunda plaza Va a ser muy difícil porque quedan escasos metros para que ya logre llegar la República Democrática Alemana Ahí la tienen ustedes Primera posición para la República Democrática Alemana Segunda posición para Checoslovaquia Tercera posición para Italia Cuarta posición para Francia Quinta posición está en duda entre Gran Bretaña y Suecia La final de cuatro sin timonel Vieron ustedes a las dos embarcaciones